¿Enteros o identificadores únicos como llaves primarias en nuestras bases de datos? Este es un dilema que muchos desarrolladores hemos tenido en algún momento. ¿Qué es mejor para identificar? Este es un dilema bien interesante que vamos a abarcar en este video. Hola Geeks, mi nombre es Manuel Zapata y les doy la bienvenida a un nuevo video de esta serie de dilemas de un desarrollador. Es una serie donde solemos hablar de ese tipo de inquietudes que nos asaltan como programadores y la idea es contarte un poquito las opciones que tienes y en muchos casos cuál es la preferencia que a mí me suele funcionar mejor. Si es la primera vez que pasas por el canal te recomiendo muchísimo que te suscribas si te interesan estos temas de arquitectura y buenas prácticas de programación. En este video en particular entonces vamos a estar enfocado en cuál identificador nos suele funcionar mejor y vamos a discutir cada una de esas opciones en detalle para que tú puedas tomar una decisión informada. Esta diapositiva nos resume lo que queremos ilustrar en esta situación. Entonces mira que en la parte superior tenemos una tabla de clientes donde el ID está representado como un entero. Entonces mira que Alejandro es el cliente número 1, Sandra es el cliente número 2. ¿Listo? En la parte de abajo tenemos ese identificador como un UIT o como un identificador único. Entonces mira que ahí ya la tabla se empieza a ver diferente, ¿cierto? Vemos un número aquí supremamente largo para identificar ese registro. De hecho hicimos un video donde explicamos exactamente este tipo de dato que era y cómo está representado. Entonces puedes ir aquí a este video que está apareciendo aquí en la parte superior de la pantalla para que lo revises. ¿Vale? Entonces estas son las dos opciones que tenemos. Vamos a revisar entonces qué características tenemos al utilizar los enteros como llaves primarias. ¿Listo? Por un lado un punto súper importante es que son de fácil recordación. Entonces obviamente ¿qué es más fácil para ti como desarrollador o incluso para el usuario? Pues decir que el cliente 1 es Alejandro y el cliente 2 es Sandra. O sea, de ninguna manera te vas a acordar que Alejandro es el cliente 4A307E2A, ¿cierto? Obviamente eso no hay quien lo recuerde. Y esto suele ser algo trivial, pero cuando uno está haciendo de bugueo o cuando uno está de alguna forma tratando de moverse rápidamente sobre los datos, esto suele enredar las cosas. Entonces los enteros suelen ser mucho más fáciles. Ojo, que algo que tenemos que tener en cuenta es que idealmente estos identificadores no deberían llegar hasta el cliente y no deberían ser de alguna forma manipulables por el usuario final, pero esa es otra discusión. Pero un punto muy importante aquí a recalcar es que es mucho más fácil recordar y manipular esos enteros, ¿cierto? Por otro lado, los enteros se pueden ordenar. Entonces si yo quisiera ordenar por ID, lo puedo hacer sin ningún problema porque el entero es un número secuencial, ¿cierto? Otro punto importante es que los enteros requieren autoincremento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Porque cuando vas a insertar un cliente en la base de datos, en la tabla, tú tienes que saber cuál es el siguiente número. Entonces, dependiendo del motor de base de datos, tú puedes tener una columna de tipo identidad o de tipo autoincremento, dependiendo del motor de base de datos, que te va a ayudar a generar el siguiente número. Esta parte es súper importante porque si no vas a tener problemas. Yo he hecho implementaciones donde no se utiliza esto del autoincremento y lo que pasa es que tienes que tú manualmente descifrar cuál es el siguiente número del registro que vas a guardar en la base de datos. Eso es un problema, sobre todo cuando tienes usuarios simultáneos, donde a lo mejor dos usuarios intentan guardar a la vez y ambos pueden intentar guardar con el mismo número. Entonces tú, para ahorrarte todo ese trabajo, puedes utilizar el autoincremento. En versiones pasadas de Oracle, ya creo que en las últimas no ocurre, uno tenía incluso que utilizar objetos adicionales. En Oracle existía algo o existe algo más bien que se llamaba las secuencias. Entonces tú conectabas o tú asociabas ese identificador con una secuencia que era de alguna forma un objeto especial que te ayudaba a mantener ese contador numérico ID para saber cuál era el siguiente ID. Ya en las últimas versiones, esa secuencia no es estrictamente necesaria, ya soporta la identidad. Entonces ese es un tema súper importante con los enteros. ¿Listo? Los ubits como llaves primarias, ¿qué características tienen? Un tema súper importante es que no se necesita la base de datos para generar una llave primaria. ¿Listo? Si tú en un esquema donde tienes enteros quisieras saber cuál es el siguiente identificador, pues necesariamente tienes que ir al servidor y obtener una respuesta o de alguna forma contactar la base de datos. Con los ubits o con los ubits eso no es necesario. Tú sencillamente generas instantáneamente un identificador en el cliente y con ese mismo identificador puedes guardar en el servidor. Entonces te ahorras toda esa solicitud solamente para obtener un número. Esa es una funcionalidad súper poderosa, además de que ten en cuenta que ese identificador va a ser único dentro del sistema. Entonces no va a haber ninguna preocupación de que vas a estar empezando a generar IDs repetidos. ¿Listo? Con los enteros sí hay que tener un poco más de cuidado. Además de eso, un tema importante es que los ubits no se pueden ordenar. ¿Listo? Son números aleatorios hexadecimales. Si tú ordenas eso, no te va a dar nada intuitivo, ¿cierto? Además porque la idea es que esos ubits los manejes con el tipo de dato que te provee la base de datos. O sea, tú no deberías utilizar varchars o strings para guardar ubits porque eso sería ineficiente. ¿Listo? Hay unos tipos de datos específicos para poder asociárselos a este tipo de datos. ¿Listo? Otro tema que suele ser un poco cansono o molesto es que suele haber confusión en cuanto a los tipos de datos relacionados con lo que ya acabé de mencionar. Entonces, cuando de pronto las personas no están, digamos que muy adecuadas a trabajar con este tipo de números, entonces los suele manejar como cadenas. Pues, obviamente cabe o puede funcionar como cadena. Pero como te decía, en muchos lenguajes ya existen tipos puntuales para manejarlo. Entonces, dependiendo uno de en qué sistema esté, dependiendo de quién lo haya hecho, entonces uno puede terminar con estos objetos. Este es un caso de C Sharp. O puede terminar con cadenas, pero luego esto no lo puedes comparar con eso. Entonces, tienes que empezar a hacer conversión entre los tipos de datos. Y eso suele ser un poco molesto. A veces dificulta un poquito la programación. Entonces, es un punto a tener en cuenta también definitivamente. ¿Cuál es mi preferencia personal? Y de nuevo, esta es algo que a mí me funciona bien en el 80% de los casos, pero quiero mostrarte cuál es mi elección para no quedarme solamente en un depende y luego dejarte a la deriva. O sea, quiero mostrarte opciones y quiero mostrarte lo que yo haría en un gran porcentaje de los casos. Mi preferencia personal son los WIT o los WIT. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me parece que hace muy sencillo el manejo de los identificadores. No tienes que estar preocupándote por garantizar que sea único, sino que sencillamente los genera, los manipula, los creas en el cliente, los creas en el servidor. De antemano puedes saber ese registro, cómo va a quedar guardado en la base de datos, sin ningún problema. Existen personas que hacen implementaciones híbridas. Entonces, lo que hacen es que, por ejemplo, tablas donde haya muchísimos datos, suelen utilizar WITs y en tablas con pocos datos, lo que nosotros solemos llamar lookups. Imagínate, un lookup puede ser, por ejemplo, una tabla que tenga, no sé, categorías de productos. Y digamos que esas categorías nunca cambian, siempre son las mismas 20. Entonces, en ese tipo de tablas suelen utilizar enteros y en tablas de muchísimos datos suelen utilizar los WITs. Esa es una opción mixta que algunos utilizan. A mí personalmente me gusta utilizar un solo enfoque para que no suelan haber confusiones y mi preferencia personal es utilizar estos WITs para identificar cualquier tabla en una base de datos. Obviamente, dependiendo de cada caso, esto puede ser diferente. Y bueno, eso era lo que tenía para compartirte el día de hoy. Me gustaría muchísimo saber tú, en tu caso, qué haces, cómo lo manejas. Me gustaría saber si los WITs los utilizas o no los utilizas. Bueno, en fin, eso era lo que tenía para compartirte. Recuerda darle like al video, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te podamos avisar cuando publicamos nuevos contenidos. Espero que este video te haya sido útil y nos vemos en un próximo. Hasta pronto.